¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me he enamorado como un loco de tu amor Pero ya veo que mi esfuerzo es imposible ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero ya veo que mi esfuerzo es imposible ¿Qué voy a hacer? 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 Yo me pregunto una vez más Si fuera mía déjame que te vistiera Y perla de oro se en el cuello te pusiera Si fuera mía déjame que te vistiera Y perla de oro se en el cuello te pusiera Yo le digo a mis amigos que ella tiene que quererme Yo le digo a mis amigos que ella tiene que quererme Y enojado me contestan que yo hay otras mujeres Y enojado me contestan que yo hay otras mujeres ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no me quieres Olvídala, olvídala, que eso no es nada Que eso no es nada, que eso no es nada Que al más mujer es que se quiere y que te ama Que eso no es nada, que eso no es nada Que al más mujer es que se quiere y que te ama Música 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 ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no me quieres Olvídala, 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 que al más mujeres ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no me amas Olvídala, olvídala, que eso no es nada Que eso no es nada, que eso no es nada Que al más mujer es que se quiere y que te ama Que eso no es nada, que eso no es nada Que al más mujer es que se quiere y que te ama Gracias por ver el video.